¿Qué es la contaminación de las aguas? Estos patógenos provienen de la materia fecal que se encuentra en las aguas negras vertidas de las viviendas y que se pueden mezclar o infiltrar con el agua potable comunitaria. Otro fenómeno negativo de la contaminación de las aguas es la eutroficación o eutroficación. Este fenómeno se deriva del uso masivo de detergentes y limpiadores domésticos que usamos para lavar platos, ropas o baños y que van a parar a ríos, lagos o al manto freático, ya que estos productos son ricos en fosfatos y nitratos, los cuales son nutrientes para los suelos. Pero, si son nutrientes, ¿por qué causan daño a las aguas entonces? El problema viene cuando hay una descarga excesiva de estos fosfatos y nitratos, lo cual produce la sobrenutrición de las aguas, de ahí el nombre eutroficación, que significa bien alimentado o buena alimentación. Este exceso de nutrientes provoca una secuencia de eventos que se enumeran a continuación. 1. Aumento de algas. Esta sobrenutrición provoca una sobrepoblación explosiva de algas en el ecosistema acuático. 2. Disminución de la fotosíntesis. Estas algas le dan un tono verdoso al agua, impidiendo que la luz le llegue a las plantas que se encuentran en el fondo del río o lago en cuestión. 3. Liberación de toxinas. Las algas también liberan toxinas que dañan a los seres vivos del ecosistema, causándoles la muerte. 4. Muerte de los organismos. Los organismos, al no haber fotosíntesis, mueren en el fondo, tanto plantas como peces. Y también las algas de la superficie mueren por su ciclo de vida, aumentando la materia orgánica en descomposición. 5. Anoxia. Toda esa materia orgánica muerta consume el oxígeno. Las bacterias, al hacer la descomposición, aumentan su demanda de oxígeno. Y así, el agua se queda sin este elemento, destruyendo por completo el ecosistema acuático en cuestión. Es por ello que muchos detergentes en la actualidad están trayendo la leyenda libre de fosfatos. Si ustedes son observadores, se podrán dar cuenta que en algunos detergentes y productos de limpieza, se encuentra la leyenda libre de fosfatos, ya que con esto se pretende evitar la descarga de estos nutrientes a las aguas, evitando este fenómeno. Que aunque en ciertas aguas y ciertos ecosistemas es un proceso natural, ha aumentado debido a la actividad humana, tanto agrícola como a los desechos de los seres humanos. La leyenda libre de fosfatos.